Bueno amigos, no se han apagado los ecos todavía de la presentación fantástica de Eugenia, que ya tenemos el pequeño Galileo Fluo, con su columna de ajedrez. Y lo hemos notado como destacando, claro, el trabajo de su contendiente, pero... Está entregado. La palabra es entregado, y yo creo que tiene mucho para darnos todavía. Adelante. Buenas tardes para todos, para todas, para todos. Carlito Barceló, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Y yo vengo a ofrecerle a Angélica tablas. Ah, claro. Y que pasemos los dos a la próxima. Los dos a la final. Hablando en serio, hay una propuesta muy piola de hacer un repechaje entre los cuatro que quedaron afuera y elegir dos, que ahí lo vamos a elegir nosotros, y que puedan meterse en la definición. Es una propuesta. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Que se me acaba de ocurrir. Ojo, pero ojo. Voto por la positiva. Porque han perdido ya dos que son muy buenos. Han perdido dos que son excelentes. Y hoy va a perder uno fantástico. Y hoy también va a pasar lo mismo, sí. ¿Tenés alguna duda o querés comenzar o algo para decir antes de tus 20 minutos más tres? Quiero felicitar a Angélica, estuvo impresionante la columna, la verdad que la voy a votar a ella. Y después, bueno, le voy a prestar mi voto. Usted no puede votar, no puede votar. No, Alex Ingeniero se votó el otro día, yo lo vi. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Bueno, a partir de este momento, 20 minutos para hablar de ajedrez. Adelante. Qué detalle el del relojito. Se trajo el relojito ajedrecístico. Mostralo, mostralo porque está bueno. Mostrar en cámara. Sí. Enpectacular. Lo que es venir preparado, ¿no? Ahí está. Adelante. Qué buena música, me gusta. Me gusta. Y estamos escuchando a Los Intocables. La música tiene algo que ver. No mucho, pero algo sí. Seguimos con Los Intocables. Allí, que es esta canción de Intocables. Ahí está. Que dice, el tema se llama No hay futuro, pero no va por ese lado lo que tiene que ver con el ajedrez. La portada del disco tiene que ver con el ajedrez, ¿sí? Y algo que dice aquí en la letra. La KGB y la CIA. ¿Qué hacen en el tablero? ¿Qué pasó en Islandia en 1972? Bobby Fischer y Sparsky. No. Qué momento ese, por favor, Guerra Fría. Lindo partido. Sí, sí, sí. Pero ahí hubo, hay de todo, hasta dos moscas muertas. No, no. Ni las moscas zaparon ahí. El operativo fue un éxito, dos moscas muertas. Dos moscas muertas. Y bueno, también acusaciones de no, me están tirando radiación, me están afectando electromagnéticamente, pero hoy no vamos a hablar de ese evento, pero sí en esta columna vamos a tener a Niños Prodigio, Espionaje, Enigma, Robespierre, Ingmar, Bergman, La Vida, La Muerte, Gambito de Dama, IBM, Karpov, Kasparov, Fischer, Capa Blanca, Deep Blue, bueno, la radiación y las dos moscas muertas mencionadas, la muerte de Iván el Terrible sobre un tablero de ajedrez, el 28 de marzo de 1584. Terrible, terrible la muerte. Fue terrible. Terrible. Una muerte terrible. La verdad es que vamos a tocar una cantidad de temas, yo no sé si vamos a tener tiempo, son 23 minutos nada más. En realidad todo esto hay en el ajedrez, pero de esto vamos a hablar muy poco, y quedó por allí una frase de juego sucio con el campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, después de que un brasilero le hizo una jugada con la dama. ¡Apa! ¡Apa! Porque es un mundo donde hay mucho chanchullo, me acuerdo uno que se había puesto algo en el ano, incluso que le daba vibración, es un mundo muy, muy, muy... No, no, era el mismo, estoy casi seguro, casi seguro que era el mismo. ¡Le daba vibración! ¡Le daba vibración! Che, ¿qué te compraste en el sex shop? No, y un alfil muy particular. Pero bueno, por allí van algunos temas del ajedrez, por supuesto no nos da el tiempo para entrar en todos, pero sí vamos a arrancar con el primer tema que nos va a llevar al año 1783, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. En la revolución francesa, y allí tenemos al buen amigo Robespierre, en el Café de la Regency. No sé cómo se pronuncia... ¡Ah! ¡Well! No sé cómo se pronuncia... ¡What a pronunciation! ¡No, tapé cómo! ¡Yes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Es la banda Music! El libro de francés de tercero Yo lo hice en primero y segundo En tercero no había Había inglés ya, ¿no? Creo, creo recordar Yo tuve en cuarto y en tercero tuve francés Yo creo que hasta tercero tuve francés Somos todos de la misma edad Sí, más o menos Estamos ahí Se ha hecho mierda Pero bueno, en 1793 Vamos a ir a esta historia que titulamos Por una cabeza Bien tiempos de la Revolución francesa Sí Allí en el café de la Rijinzi Si querés que te haga el grito de Bayano De Los Pericos, me decís y yo te hago Porque esta es la versión de Los Pericos, ¿no? Sí, exactamente Bueno, pisa el tema Te pidió Yo le pregunté, viste Vine a hacer lo mío y me voy Él le pidió Gracias Bayano Bien, entonces en el café de la... Allí Estaba sentado nuestro amigo Maximilian Robespierre El café, este café se caracterizaba Por tener varias mesas con tableros de ajedrez Armados con las piezas para jugar En cualquier momento estaba Robespierre sentado Otro Uruguay también, ¿no? Porque hoy pones eso y cuando vas a ver Te robaron dos caballos, dos torres No había inseguridad en esa Francia En aquella Francia Exactamente No, no estaba Papón Monárquica No, Papón en un bebé de pecho Bien, y allí estaba sentado Robespierre en una de las mesas Por allá entra un joven Este, apuesto Decidido Va, se sienta en la mesa Y mueve un peón blanco Robespierre lo mira y le dice ¿Qué tal juego? ¿Qué mueve? Y el joven le contesta La cabeza de un hombre Y allí bajo la atenta mirada de Robespierre Este joven le dice Bueno, la cabeza de un hombre Robespierre mueve peón negro Pierde la primera partida Y ya comienza a armar la segunda partida, ¿no? En la revancha Y ahora que está en juego, supongo No, sigue Ah, sigue por la... Es el mejor de tres Sí, sí, sí El Robespierre perdió la primera, dijiste Perdió la primera Exacto Perdió la primera Gana la segunda La final Pierde la tercera Ah, mira la cabeza Era última y Fini Se definía ahí en la mejor de tres Sí, sí, sí Uy, la cabeza Uy, no quiero, no me quiero adelantar Entonces, cuestión Que este joven Busca entre su ropaje Este, de fines del siglo XVIII Saca un papelito Lo pone arriba de la mesa Y entonces le dice a Robespierre Que firme Que firme esa liberación Del duque De, que tengo el nombre Por algún lado Pero bueno El duque de la fuerte Que iba a ser ejecutado Al día siguiente ¿No? Entonces le dice Bueno, usted tiene que firmar O sea, le salvó Le estaba salvando la cabeza Porque uno me dice La cabeza de un hombre Yo pensé que iba a rebanarle la cabeza Él sí ganaba a Robespierre Él sí ganaba a Robespierre El duque de la forteza ¿Cómo quedaba? Al duque Al guacho joven A todos A todos Todos marchaban ahí Este, pero bueno Entonces Robespierre dice Bueno, está Era un nombre de palabra Robespierre Ah, Robespierre Así como lo ve Tiene códigos Exacto El joven Se para Se va Y entonces Robespierre le grita ¿Quién es usted ciudadano? ¿Quién es usted ciudadano? ¿Quién es usted ciudadano? ¿Cómo? Muy bien Así es de baiano Y así es de Robespierre No, pero, pero Tengo que hacer un baiano Un francés Un baiano Robespierre Claro El hijo del baiano Y Robespierre ¿Cómo sería? Bien, entonces Robespierre le pregunta ¿Quién es usted ciudadano? El joven ya en la puerta Retirándose del café De la Réginci Este haciendo Habiendo cumplido su misión ¿No? Que era salvar Ganó dos de tres Le salvó la cabeza Exacto A mí se dejó perder La segunda Para disimular Para mí Sí, sí, sí Y entonces Se saca el sombrero ¿Sabe quién era? Pelos largos Blondes No sé qué color Pero bueno Se saca el sombrero Se saca el sombrero Y le dice Dígame Y puede decirme Ciudadana Soy la esposa Del duque Tomá Tomá Para lo que decían Guaugu Decía que las mujeres No juegan al ajedrez Tomá Empoderada ella Sí, claro Y jugaba bien La blonda Que no sabemos si es blonda Pero vamos a poner Que sí que era blonda El colesto en 2000 Esto pasó de verdad Exactamente Quiero agradecer A Diario Sur Y también al podcast Jaque A2 Que de allí nosotros Retiramos esta historia A Diario Sur y Palermo También que es el otro El otro medio Del mismo Este Digamos Conglomerado Mediístico Es como el magnolio De esa zona Exactamente Dedicado al ajedrez Y por una cabeza Finalizamos esta primera historia Y vamos a escuchar A Juan Carlos Taglia Bue Un cantante Maragato Y Josefino O sea Josefino Y Maragato Hay una pequeña diferencia allí Pero vamos a escuchar A Juan Carlos Taglia Bue Haciendo por una cabeza Un fragmento Adelante Juan Carlos Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si esa me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida Hay para que vivir Bueno Ahí está Juan Carlos Me siento en Grande Valor del Tango Estuvo en Grandes Valores Juan Carlos Y bueno Participó en un Show de talentos De Grandes Valores Como vos ahora Exactamente Pero él tuvo Un mejor resultado Bueno lo sabemos Esto no termina Hasta que termine Acá está llegando Un mensaje Mirá este mensaje de Pablo Dice La película de Bobby Fischer Explica muy bien El poder del ajedrez Inclusive con los propios jugadores Gracias por esta columna No Pero es para empoderarlo Para que se sienta Todo el tiempo dejó Veinte Treinta y cinco segundos Un tema Pero le doy Le doy para adelante Yo vine pensando En una columna de radio No me vine preparado A la TV Pero bueno Bien Muchas gracias A Juan Carlos Que participó De ese concurso De talentos En Grandes Valores del Tango Y le dijeron De quedarse en Buenos Aires Cantando Porque habrán notado La calidad interpretativa De Juan Carlos A ver que espectacular Pero bueno Me gustó el Ay para qué vivir Antes de Para qué Ay Me gustó Bien del tango Bien del tango Y entonces bueno Yo le pido las disculpas Del caso a Beto Que lo En el guión que trajimos Vamos a volver Con los intocables Y ahora voy a ir Al guión Por llamarlo de alguna manera Exacto Un intento de guión Un intento de guión En San José Los hacemos así En San José Yo los hago así No voy a hablar Por el resto De los maragatos Pero bueno Vamos a ir a la presentación De la columna Entonces ahora Luego de haber No rodado La cabeza De el querido duque De La Fuerte No tuvo igual suerte Robespierre Pero bueno Eso no fue por el ajedrez Eso no fue por el ajedrez Exactamente La columna Lleva por título Dos a las seis Dos a las seis Dos elevado a las seis Dos potencias de seis Potencia dos a las seis Cuando en matemáticas Hablamos de potencias Nos referimos al hecho De multiplicar por sí mismo Un número Una determinada cantidad de veces Es así que dos a las seis Significa multiplicar Cinco veces El número por sí mismo Claro Estamos de acuerdo Bien O elevado al cuadrado También decimos Estamos familiarizados Con el dos al cuadrado O cualquier otro número al cuadrado O al cubo Cuando es al tres Exactamente Sobre todo en un país vareliano Como el nuestro Como el nuestro Bien Entonces bueno Cuando decimos que algo es muy grande Comparado con otra cosa Quizá digamos Elevado a la Enésima potencia Enésima potencia Sí Significando que la misma cosa Pero N Muchas Veces más grande Y esto nos lleva A una de las varias versiones De este milenario Juego Deporte Ciencia Y así llegamos A la fábula árabe Sobre la creación Del juego Yo quiero pedirle disculpas A quienes están siguiendo Esta transmisión No, no, no Es una columna muy radial La están disfrutando mucho La están disfrutando mucho Y hay mucha gente conectada Y por ejemplo Excelente esta propuesta Muy buena Dice Claro Alguien que tiene el mismo apellido Que vos, claro Ah, pensé que estaba Que había llegado con delay Sobre la propuesta No, no, no Es un familiar Bueno, muchas gracias Allá al equipo Detrás de la pecera Pero bueno En el año 934 Aparece la leyenda árabe De Al Masudi Que atribuye La paternidad del juego Al sabio Sisa Ben Dahir Parece que el buen amigo Sisa Quería distraer a su rey Su soberano Su ya De allí viene después Jacques Mat ¿No? Su ya Que por ese entonces Estaba quejado por un Profundo aburrimiento Estaba demorado Exactamente Por en otras palabras Sí Y entonces Es así que creó Este entretenimiento Para su majestad El rey quedó absorto En este sutil ejercicio Y se curó De su melancolía Después Me gustó lo del rey Quedó absorto En este sutil ejercicio Me hago para hacer una rima Pero no la voy a hacer No, no la hagas No la hagas Y aparte Lo absorto en sutil ejercicio Podría ser algo Un ejercicio De otras tierras Como las de Onam Por ejemplo Pero bueno Nos iríamos a otro lado Y tendríamos que separar La paja del trigo No, muy bien Muy bien Entonces Estoy leyéndolo Estoy leyéndolo Bueno Entonces El ya Quiso recompensar Al buen amigo Y le dijo Che Te doy lo que quieras Por todo esto Me sacaste el embole que tenía Así que bueno Pedime lo que quieras Entonces le dice Bueno Yo me conformo Con un grano de trigo En la primera casilla Dos grados Dos granos de trigo En la segunda casilla Ah y fue Cuatro en la tercera Pillo Ocho en la cuarta Y es un tablero grande Claro Claro Pero ahí sí está Tampoco puede ser tanto Olvidate Pero Llega un momento Que los granos Claro Y bien administrados esos granos En esa época Escúcheme Y se lo dice Un casi ingeniero Que lo diga yo Yo cuando arrancaste Con la matemática Al lado de Andrés Dije En algún momento La va a cagar Y Andrés Te va a dar cuenta Pero no Por ahora no No Viene muy bien Viene muy bien Claro Sí Es una leyenda Exactamente Lo que Yo le No sé Si ponerlo En un aprieto A Andrés Ah no Me vas a poner Seguramente Porque yo estoy Un poco olvidado Pero vos poneme Me puse a hacer Adelante Bien Sacalo de su zona De confort Claro Bueno Porque tengo aquí El número El número El resultado final De lo que daría De lo que da Efectivamente De terminar en el último Casillero Exacto Dos elevado a la 64 Primero tenés que saber A la 64 Te dio el tamaño Sí, sí Yo sé que son 8 por 8 Lo tengo claro Pero 2 por 2 Por 2 Es mucho Es un número difícil de leer Es como el de la lista Aquella de Camilón Que terminaba en 611 O algo así Este es un poco más complicado O sea un poco Póngale que un par de millones De veces Más complicado No sé si lo podremos Poner en cámara Porque no Tendría que haber hecho Una placa Sí, pero no Vos contá Léelo nomás Como se lee Tipo 1, 2, 3, 4 Claro Sí, sí, sí Bueno Porque no va a causar El impacto A ver Capaz que yo te lo puedo Poner en la cámara Porque mirá Es 18.446.744.073.709.551.615 Claro A ver Y querés que A la cámara del medio Ahí a ver O a la de Andrés Que la tiene ahí A ver Ahí Este es el número Ponchalo Andrés Ahí está Para que se hagan una idea Que hay veces Que se nos complica ¿No? Cuando decimos 1.478 millones Claro Esto debe ser Cuatrillones O algo de eso Porque son Trillones de trillones Andá Es mucho Y aparte Es bastante Igual es vivo El que inventó el juego Claro Porque vos decís 2 a la 2 2 a la 3 De última Multiplicas por 2 ¿Qué puede pasar? Eso pasa O sea que no le pudo pagar Y no porque no había Tantos granos de trillón En el mundo Claro No había quien los contara Aparte Claro Alto trabajo ¿No? Este bueno Así que esa deuda Todavía está allí Generando intereses Pero bueno En esa operación matemática Por eso hablábamos Del tema de la potencia Y lo importante Que tiene esta cuestión De la potencia Que esto En caso de pasar A la siguiente fase Estaremos tratando Si ese tema De Bobby Fischer Y Sparky La KGB La CIA Atrás La radiación Che, cambiarle la silla La mosca La mosca Cómo le hizo la psicológica Pero Marcel ¿Dónde venían los suministros? ¿Dónde venían los suministros? ¿Por Emiratos Árabes? ¿O por algún lugar de estos? ¿Por dónde era que venía el suministro? Venía por ahí Venía por ahí Exactamente Entonces bueno Esa historia Creo que vamos Bastante avanzados En el tiempo Sí, quedan de 7 minutos Más o menos Vamos a Vamos a pasar A alguna de las entrevistas Que realizamos Para esta columna Porque Antes de pasar a la entrevista Vamos a compartir Esta imagen Donde vemos allí A un pequeño joven De tan solo 8 años Jugando varias partidas A la vez Exactamente Qué fenómeno Qué fenómeno En esta modalidad Que se llama Simultáneas Con varios jóvenes Acá queda bien gráfico Lo de 8 a 100 años ¿Sabés quién era? Bauti Gil No creo Sus primeros pasos Sí, sí Como que era el potencial que tenía ¿Qué le pasó? Si estará mal la educación En este país Sí, sí, sí Bueno y allí tenemos Este joven Que yo Si les pudiera decir el apellido Sería genial Tirá, tirá cualquiera Casparov El joven Casparov Rezhevsky ¿Cómo era? Rezhevsky Rezhevsky Que después bueno Estuvo también disputando El campeonato del mundo Pero bueno Allí en sus inicios Y para eso vamos a hablar Con un coach Un entrenador Avalado por la FIDE Que es la Federación Internacional De Eches Porque como se fundó en Francia Bueno quedó eso Eches 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 Y como estos miles Es excelente Porque no es solo Es humore Lo tiene todo Lo tiene todo Están problemas Porque la verdad que El nivel de las dos columnas Es una columna 360 Es impresionante Bueno tenemos el El video de la entrevista O no va Tenemos el video de la entrevista Va Y vamos a hablar con Marcelo Abadal Él fue campeón sub 18 Campeón nacional Campeón uruguayo De ajedrez Es un entrenador Un coach Avalado por la FIDE Por la Federación Internacional De ajedrez Y bueno vamos a ver el video Bueno veámoslo entonces Buenas noches Mi nombre es Marcelo Abadal Soy profesor de ajedrez Este Bueno Contarles que mi periplo Por el juego ciencia Comenzó en el año 92 Donde jugué con 12 En mi primer torneo Este En el 2016 Tuve un destaque Y pude salir campeón uruguayo Este Sub 18 Este Después Este Del tiempo a la fecha Hace unos 14 años Me dedico a la docencia En el año 2016 Cuando se jugó un mundial Aquí en este En Uruguay Pude hacer Pude hacer el curso De FIDE Training Que organiza La FIDE La Federación Internacional De ajedrez El cual me tocó El título De FIDE Instructor Internacional De ajedrez De la FIDE Válido Válido para todo el mundo Este Bueno Este Comentarles Este De lo lindo De este juego En el cual Acá Están viendo Diferentes partidas Donde hay un reloj El material Donde podemos estudiar Y analizar partidas ¿Sí? La premisa Para niños Jóvenes Y adultos Todas las edades Bien Allí el testimonio Entonces De Marcelo Abadal A quien agradecemos Nos va a quedar pendiente Campeón nacional En su momento Campeón nacional ¿Qué te parece? Estás loco Pero su 18 Después entró la droga Y todo eso Y no pudo llegar A cristalizar Es como el lenzo Corsa Del ajedrez Pero bueno Este Lamentablemente El tiempo es tirano El tiempo es tirano Se me acaba de ocurrir Una frase genial El tiempo es tirano Y bueno Nos va a quedar pendiente La medalla de oro Uruguaya Olímpica Con otro ajedrezista También Maragato San José Cuna de Grandes Ajedrezista Podemos decir Que es la capital Del ajedrez nacional Sería un tanto Yo no lo puedo asegurar Nadie lo va a ir A chequear igual Pero si le puedo decir Que tenemos una medalla De oro olímpica En el tercer tablero Que es Tuvo como protagonista Formando parte Del equipo uruguayo Manuel Larrea Una ajedrezista De San José Medalla de oro olímpico Están los datos ahí Están los datos ahí No Que le dice Ay no vi Juegos olímpicos Y no vi ajedrez Ahí tenés Gil Moved el medio ¿Cuántos deportes Le dieron medallas olímpicas Uruguay? Muy poco El remo El fútbol El fútbol Y ahora el ajedrez Y ahora el ajedrez Que es un deporte Y el ajedrez Señor Antes de irnos Nos podés explicar Porque ya nos explicaste Fuera del micrófono Pero que es eso Que trajiste ahí Bueno Esto es el que tenemos aquí Ahí está para votar Perfecto Es un trofeo Y un hermoso recuerdo Tenemos todos De Cristian Y tenías unas piezas Hechas por vos también Y una medalla Y una medalla Y una medalla Que es tuya Esa no la robaste Esas piezas las hizo él Con árboles maragatos Señores El rey y la reina Estamos hablando El rey y la reina Exactamente El rey y la reina Exacto Y después bueno Tenemos la medalla Que orgullosamente Tiene la inscripción Mostrala Mostrala a la cámara Ahí está Mirá Mirá lo que es eso Ahí va Con un caballo Moven el medio El caballo Muven L Salta y mueven L Exactamente Es el caballo Y es la única pieza Sigan a Santi Para más tips Sobre ajedrez Con eso Con eso quedaste calentito Te maté Tomá Gil Salta y mueven L Mucha historia Y lo básico Y lo básico La torre ahí Horizontal Bueno espectacular Hay un montón de mensajes Ya terminaba el tiempo Justo Dice Me encantó la columna otra vez Tenés que dedicarte A hacer de podcast Muy buena la columna Y tu locución A Marta le encantó La entrevista Dice que el niño Perdió todas las partidas Y los Simpsons Tienen un gag con Bart Sobre esa situación Porque claro El niño jugó Él nos prometió ganar Nos prometió jugar ¿Vos sabés lo que es Tener cuántos Esos tableros en la cabeza? Tiene todos los tableros en la cabeza No hay un récord Un tipo que lo hace Sin mirar A ciegas La modalidad Claro La modalidad ciega Es una locura Es una inteligencia muy particular Que no sirve para mucho más Que para eso Pero para eso te sirve Dice Un recuerdo para el kiosquito De Ferrari Ubicado en 18 y convención Donde se juntaban varios loquitos A jugar ajedrez Entre ellos mi marido Dice Majito Vos trajiste una No tiene ningún vínculo Pero trajiste una Una campera de Ferrari Yo vi mal Así al pasar Si me la gané En un sorteo hace no mucho Exactamente Un saludo a la gente Pero bueno Precisamente en ese kiosco Yo fui uno de los loquitos Una vez perdí Olímpicamente Yo en una época Que trabajaba a la vuelta Bueno en la esquina Mismo ahí En la galería Cobarrer Que queda ahí Y veía Y yo no podía entender A veces me quedaba Mirando a esa gente Y como dedicaba Un montón de tiempo a eso Bueno se fue el kiosco Y se fue el ajedrez también Partía hace 3 minutos Que es la modalidad blitz Blitz Rápida Muy pero muy buena Cualquiera de las dos columnas Hace difícil elegir Cuál matar hoy Votan las dos Exactamente Las dos a la final Silvio Silvio lo hacía Vos lo tenés que hacer Vamos a analizarlo Pero después de esta pequeña pausa Venimos con la votación ¿Quién avanzará a semifinales? ¿Será el pequeño Galileo Fluo Con el ajedrez? ¿Será Angélica con los juegos? ¿Lo vimos dónde y cuándo? Después de esta pausa Dale